Hola que tal amigos de IBLU TV, es momento de analizar tácticamente lo que ha hecho el club Sport MLEG en este inicio de temporada y si bien es un equipo en reconstrucción con un proceso nuevo, yo creo que hay rendimientos que han estado por debajo de las expectativas. Y arrancamos con el contexto que mejor le acentuó el MLEG en este año y fue cuando no debía de llevar la propuesta al partido, cuando no tenía que asfixiar al rival a través de pases o de triangulaciones, sino más bien cuando fue un equipo que se posicionó alto y trató de presionar con Alberti y con Dixon Arroyo, que era de sus volantes más intensos en campo rival, y trataban de recuperar justamente metros finales para que jueguen Miller o Golaños o Diego García, que en esa zona final del campo son jugadores de mucho desequilibrio y calidad técnica y es por eso que MLEG empezaba a hacerle daño a sus rivales a través de esta forma de juego. Pero también está el escenario que más le costó al MLEG de Rondelli y era precisamente cuando debía de darle sentido a la posesión de empezar a descubrir el espacio y a encontrar pases a través de sus jugadores más habilidosos. Y el síntoma más notable de que MLEG empezaba a jugar mal era cuando Miller o Golaños retrocedía varios metros para encontrarse con el balón, para encontrar juego. Incluso Miller o Golaños llegó a estar tan retrasado en su posición que Leguizamón estuvo algunos metros más adelantado que él. Pero bueno, a pesar de tener jugadores como Sosa, como Alberti y como García, Miller debía jugar de creativo, debía jugar de interior, debía ser extremo, debía finalizar como 9, y esto era un problema a un equipo del MLEG que tenía mucha Miller dependencia. Y otro síntoma para reconocer que MLEG no juega bien es cuando han recargado mucho fútbol por la banda a través de Diego García, que es un jugador de mucha habilidad técnica e individual, sin embargo ha estado poco acompañado por sus jugadores cercanos entre líneas, como por ejemplo los volantes o los ofensivos como cabeza, que se nota muy lento en sus movimientos en ataque, o los laterales que pasan poco. Ahí existe otra dependencia del MLEG y son las individualidades de Diego y de Monio García. Y otro escenario que no le acomoda para nada al MLEG es cuando junta futbolistas que por ahí son lentos, como le dice Amon Farah en la saga, o volantes como Alberti Villalba, y con esto se pierde ritmo, se pierde intensidad, el equipo termina siendo predecible en sus intenciones de jugar, y también desprotegido del mediocampo hacia atrás, como en el partido contra Bucas, que finalmente terminan perdiendo. Pero más allá de la crítica al rendimiento de los futbolistas o algún tema extra futbolístico que viva hoy en día el MLEG, yo creo que también hay que apuntar al de Temier Rondelli, y es que ha tenido algunas lecturas de juegos deficientes, también ha tardado en hacer los cambios, e incluso hay algunos nombres que ha omitido y que podían darle otra fisonomía al equipo del MLEG. Así que este ha sido el análisis del MLEG, nos veremos en una próxima oportunidad.